Muy buenas tardes a todas y todos. Doy por inaugurada la audiencia número 8 del 184 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Situación de la Libertad de Expresión en Venezuela y que fue solicitada por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy presidenta de la Comisión Interamericana y hoy me acompaña el primer vicepresidente, comisionado Espardo Balón, la comisionada Esmeralda Rosemé Neto y Tiño, relatora para Venezuela, y el comisionado Carlos Bernal, relator para los derechos humanos de las personas con discapacidad. También se encuentra aquí el relator Pedro Vaca, con el equipo de la Relatoría de Libertad de Expresión, y la secretaria ejecutiva Junta para Monitoreo, María Claudia Pondio. Inicio entonces con un cordial saludo a la representación del Estado y la sociedad civil y paso a explicarles la distribución del tiempo. Iniciamos con una primera ronda de intervenciones con la sociedad civil por 20 minutos, para que luego el Estado haga lo propio por 20 minutos. Posteriormente la comisión podrá participar por 20 minutos y tendremos una segunda ronda de intervenciones de 12 minutos cada una, iniciando por sociedad civil y luego el Estado. Dicho esto, le doy la palabra a la sociedad civil agradeciendo que se presenten y teniendo atención a la herramienta del tiempo que van a conectar en este momento. Adelante, gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Marisabel Rodríguez, soy investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela atraviesa una crisis estructural ya de larga duración, con impacto sostenido en la garantía de los derechos humanos. Entre el año 2020 y 2021, este escenario se agudizó por la pandemia. El empeoramiento de la crisis sanitaria dio lugar a la continuación de prácticas restrictivas a nivel de derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias, limitaciones a la protesta y persecución por motivos políticos. Hubo esquemas de represión focalizada y detenciones selectivas hacia trabajadores públicos, sindicalistas, organizaciones de defensores de derechos humanos, lo que indica un avance en el cierre del espacio cívico. Al menos 20 trabajadores públicos fueron detenidos por denunciar, exigir o difundir información, cuestionar la gestión pública o demandar reivindicaciones. Una de ellas fue Ada Macuar, enfermera en Barcelona, en el estado de Azuátegui, detenida el 26 de julio de 2021, acusada de instigación al odio y terrorismo por exigir mejoras salariales y vacunas para el personal sanitario. Fue excarcelada 12 días más tarde bajo medidas cauteladas. Eudin Girot, sindicalista y director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Venezuela, estuvo detenido por un año y cinco meses tras denunciar presuntos hechos de corrupción sobre la gestión del combustible por la empresa estatal PDVSA. Fue acusado de terrorismo, instigación y asociación para delinquir y fue excarcelado bajo medidas cautelares el pasado 25 de abril. La persecución hacia activistas y miembros de partidos políticos se mantiene. La organización CEPAS indica que al menos 30 personas fueron sometidas a diferentes esquemas de estigamiento por su labor partidista entre enero y marzo de 2022. El pasado 4 de junio, un grupo de funcionarios y activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela arremetió contra los organizadores de un evento en Maracaibo, estado Zulia, al que iría Juan Guaidó, lo que derivó en un violento enfrentamiento. El 7 de junio, cuatro jóvenes activistas de voluntad popular fueron detenidos en medio de un acto conmemorativo a Neomar Lander, asesinado durante las protestas del año 2017. Los activistas fueron sometidos a desaparición forzada por dos días. Fueron acusados de instigación al odio, obstrucción de la vía pública y asociación para delinquir. Fueron escarcelados con medidas sustitutivas el pasado 10 de junio. La exgobernadora del estado Táchira, Leidy Gómez, hizo pública una denuncia en su contra por parte del actual gobernador, Previ Bernal. Por supuesto, daño moral tras llamarle contra Batista. Bernal le exige a Gómez una indemnización de 12 millones de dólares. El Tribunal 15 de Juicio, del área metropolitana de Caracas, difirió para el próximo 4 de julio el inicio del juicio en contra de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, acusado de desacato y por promover las protestas antigubernamentales de 2014. Tras ocho años de iniciar el proceso, Ceballos estuvo en al menos cuatro centros de detención distintos, con una medida de caza por cárcel que fue removida en 2015 para ser excarcelado en 2018. Las restricciones escalan a diferentes espacios en la sociedad civil incluidas las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, afectando las garantías para la libertad de asociación, sea por vía de hecho, a través de iniciativas legales o administrativas. El 12 de enero de 2021, la sede de la organización Azul Positivo falla nada por los accionarios de inteligencia. Cinco miembros fueron detenidos y acusados por adquisición ilegítima de bienes y servicios, blanqueo de dinero y asociación para delinquir, además de ser procesados inicialmente por un tribunal militar. Fueron excarcelados bajo medidas cautelares el 10 de febrero de 2021. El próximo 2 de julio, Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes, cumple un año preso, acusado de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio, previo estigamiento por parte de cuerpos de seguridad y altos funcionarios públicos. Más recientemente, el gobernador del estado Carambobo, Rafael Acaba, denunció penalmente a los defensores Marino Alvarado y Alfredo Infanta por supuesta infamación, tras la presentación de un informe sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales que exige la investigación de las autoridades del estado. La llamada ley contra el odio, además de los delitos de infigación o difamación, se siguen usando para judicializar la crítica a legítimas y a funcionarios. Un nuevo proyecto de regulación de redes sociales está contemplado en una agenda legislativa no formal, lo que en este contexto podría consolidar esquemas de represión para los actores de la sociedad civil y la población en general. El proyecto de ley de cooperación internacional se encuentra en la fase más avanzada desde el año 2006 y se ha invocado de forma reiterada con leyes modificaciones en los últimos años para amenazar la existencia e independencia de las organizaciones e iniciativas autónomas. De sancionarse, crearía un fondo único manejado por el Poder Ejecutivo para gestionar los recursos de cooperación, crearía un nuevo registro y requisitos para la legalización de las organizaciones, que de no cumplirse podría derivar en procesos penales hacia éstas y sus miembros. Además de violentar abiertamente el derecho a la asociación, esto afectaría a millones de personas, entre beneficiarios directos e indirectos, de los programas de asistencia y atención hacia sectores vulnerables en plena emergencia humanitaria. Muchas gracias. Le doy mi palabra a mi compañero de Simur Gás. Muchísimas gracias, estimada Marisabel. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego José de León, representante de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, guarda un pequeño balanza sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en el año 2021 y el fenómeno de la autocensura en Venezuela. Si me permiten un momento, presentaré acá la pantalla. Muy bien. En principio, hay que aclarar que en el año 2021, en el caso de Venezuela, se registraron al menos 41 incidencias de detenciones arbitrarias en el país, todas ellas hacia ciudadanos y trabajadores de la prensa ligadas al proceso de la libertad de expresión. Por otro lado, también se registraron 87 actos de hostigamientos, amenazas, agresiones físicas, morales o psicológicas. Y además, también se registraron 39 incidencias y casos hacia medios clásicos de comunicación, en este caso de medios impresos, medios radiales y medios televisivos. Y no deja también de llamarnos la atención las nuevas incidencias, 6 en este caso, en el año 2021, en contra del derecho a la propiedad de los medios también de comunicación, específicamente, hacemos caso a el diario El Nacional. Todo lo expuesto claramente configura una violación a la obligación de respeto, la cual plantea el deber de no ejecutar actos que vulneran la libertad de expresión, tal y como se desarrolló en la Observación General Número 31 del CDH de las Naciones Unidas. De esta misma forma, el Observatorio de Conflictividad Social registró en el año 2021 al menos 6.560 manifestaciones en el país, dejando un saldo de al menos 107 detenidos, 10 heridos y un asesinado. Asimismo, se ha encontrado que, bueno, las grandes fallas en el servicio eléctrico y en el servicio del Internet han generado una imposibilidad por parte de los ciudadanos de acceder claramente a la información de forma eficiente. Entonces, para el año 2021, el Comité de Afectados de los Apagones registró al menos 294.324 fallas eléctricas en el país. Y asimismo, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos registró que el 60% de los encuestados en 12 ciudades del país no tenían el servicio de Internet fijo en sus casas. Todo esto, todo lo anterior, configura una notoria violación de los parámetros internacionales en materia de la garantía y aseguramiento de la libertad de expresión debido al uso de la fuerza en las manifestaciones y al no existir un ambiente propicio por parte del Estado para que el derecho se desarrolle. Por lo tanto, con respecto a la obligación de adopción de medidas en derecho interno, hay que tener en cuenta lo que se establece en la sentencia y en la decisión La Última Tentación de Cristo o el Medo Bustos y otros versus Chile, en donde se estipula el principio de efectividad o el principio del efecto útil. Y me voy a permitir hacer esta pequeña cita de esta decisión. El Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención. Dichas medidas son solo efectivas cuando el Estado adapta su adaptación a la normativa de protección de la Convención. Y desde el año 2019, cierro la cita, desde el año 2019 Venezuela ha recibido al menos 38 recomendaciones en materia de libertad de expresión en los informes de organismos internacionales, específicamente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en los años 2019, 2020 y 2021, de esta comisión también en estos tres años, así como del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal en el año 2021. Y para la fecha, estas no han sido acatadas de forma efectiva. Haciendo referencia al caso específico sobre los informes que esta honorable comisión ha emitido, hay que tener en cuenta que se siguen manteniendo las seis típicas recomendaciones sobre modificación legislativa, específicamente para aquellas leyes que coartan la libertad de expresión, como es el caso de la Ley Contra el Odio, la cual, como sabemos, viola los principios democráticos específicos para que este derecho y los demás puedan ser desarrollados de forma continua en el país. A modo de conclusión, los datos y cifras recabados en nuestro informe nos dan a entender que el Estado venezolano continúa violando sus obligaciones de respeto, garantía, aseguramiento y adopción de medidas específicas con respecto a la libertad de expresión. Ahora, debido al temor que existe hoy en día en la sociedad venezolana con respecto a la situación de la autocensura, Un Mundo Sin Mordaza decidió hacer también un nuevo reporte como acercamiento estadístico al proceso de la autocensura en Venezuela. Y lo que podemos entender en principio es que la autocensura se entiende cuando las personas se abstienen o inhiben de emitir o comunicar cualquier tipo de información por la existencia de temor o posibles expectativas negativas que pueden decantar en acciones en contra de ellas, por el simple hecho de expresarse. Esto fue mencionado anteriormente por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de esta comisión junto a su homóloga de las Naciones Unidas en una comunicación el 18 de abril del año 2020. Entonces, teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron específicamente con respecto a este reporte, podemos entender que el 93.3% de los 700 encuestados consideraron que no se puede ejercer plenamente la libertad de expresión en Venezuela, denotando una clara desconfianza hacia los agentes de seguridad del Estado en Venezuela de este derecho. Por otro lado, un 70% de la población estudiada argumentó haber practicado la autocensura en sus redes sociales, y esta mayoría abrumadora puede que se deba a la cantidad de medidas ejemplarizantes que el Estado ha realizado a través del Ministerio Público, en el cual se han emitido órdenes de captura por publicaciones en redes sociales en el pasado. Y, por otro lado, el 61.4% de los encuestados afirma haberse censurado en algún momento para evitar ser detenido o retenido, mientras que con respecto a la autocensura como mecanismo de protección ante tratos crueles o tratos degradantes, un 62.3% de los encuestados afirmó autocensurarse para evitar cualquier ataque a su integridad personal. En consecuencia, es posible entonces argumentar que existen indicios sobre el desarrollo de un temor creciente que frustra el primer ejercicio de este derecho. Similar escenario fue planteado cuando se preguntó a la población encuestada si existía temor para acceder a la información, en donde un 47% indicó sentir inseguridad en el ejercicio de este derecho. A modo de conclusión, por parte de este balance, Un Mundo Sin Mordaz sabe con preocupación los diversos mecanismos por los cuales se ve violentada la libertad de expresión en mi país, impulsando el crecimiento de fenómenos como la autocensura y demás efectos inhibitorios y amedrantadores en la sociedad, que poco a poco van cercenando este pensamiento y la aspiración a la libre expresión. Muchísimas gracias. Paso a mi compañero de la petición. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros le compartimos un informe de situación sobre la situación de libertad de expresión que le hemos enviado. Básicamente lo que nos gustaría es compartir con ustedes las consecuencias de una política de Estado que restringe la libertad de expresión en Venezuela. Nosotros hicimos un inventario, un mapa de medios en el país y documentamos y tuvimos que hacerlo porque no hay data oficial que nos permita contrastarla y entonces hicimos, hay un levantamiento de 980 medios en el país. Esos son los medios que existen, de los cuales un 71% son emisoras de radio, alrededor de otro 10% son canales de televisión y un 10% más o menos son portales digitales. Los periódicos en Venezuela, había alrededor de 105 periódicos. De acuerdo a nuestra documentación, el año pasado están circulando apenas unos 24 medios que no circulan diariamente, sino periódicamente, algunos semanalmente. Y bueno, todo lo que es televisión y radio es lo que está sometido a la mayor censura del órgano regulador que es CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y que ustedes, si ven en Venezuela semanalmente, regularmente, nosotros reportamos salidas de programas de radio, cierres de emisoras o situaciones de ese tipo en los medios y en los canales. De los portales, hay alrededor de 45 portales que están bloqueados, eso quiere decir que una persona que se quiere informar en Venezuela tiene que hacer un esfuerzo. No va a conseguir periódicos en el kiosco, va a tener que ver canales de televisión o de radio que están sumamente censurados, o va a tener que aprender o a tener herramientas para burlar la censura. Ese componente es un componente muy clave para entender por qué para nosotros es relevante el papel que está cumpliendo CONATEL como el principal factor depredador de las posibilidades de libre circulación de información. Ese es un elemento clave. Y una de las cosas que está ocurriendo es que a nivel local no hay información, es decir, la información local en comunidades, en Venezuela había una retícula de comunicación muy importante y esa se ha destruido. De hecho, hay estados o provincias en Venezuela que ya no tienen información independiente. Y el otro componente que antes Marisabel señalaba era el de la criminalización. En los últimos años hemos visto un aumento de la utilización de la ley contra el odio y hemos documentado más de 13 casos de persecución criminal a las que se le está aplicando esta ley o esta norma. Para nosotros no es una ley porque no está aprobada constitucional conforme a lo que dice la Constitución. Y además se está aumentando, o se han dado muchos casos de detenciones arbitrarias. Entonces, una reducción importante de la libre circulación de información, una esfera digital que está con muchísimos bloqueos que son también impulsados del gobierno, pero también aplicados por los proveedores privados de Internet y además sin ningún tipo de escrutinio o de rendición de cuentas en relación a por qué y cuándo, cómo hacen esos bloqueos. Entonces, a eso hay que sumar otro componente que junto genera un ambiente muy hostil para el periodismo en Venezuela, la descalificación sostenida. Hay varios casos en los que periodistas que están siendo perseguidos judicialmente, algunos están fuera del país, pero se le continúan con campañas de descalificación, como el caso de Roberto E. Entonces, y después el tema de la persecución criminal o penal es realmente muy fuerte. Nosotros que hacemos litigio y acompañamos casos es muy complicado, los laxos no se responden, los expedientes no están disponibles, la posibilidad de documentar todas las afectaciones al debido proceso son muy complicadas y por supuesto con afectaciones muy graves para todas las personas que son sometidos a estos procesos, es decir, régimen de presentación, prohibición de salida, una incertidumbre muy grande en relación a cómo va a terminar ese proceso. Todos estos elementos hacen que para nosotros es muy importante que los espacios donde está circulando información en Venezuela son internet, redes sociales y también los mecanismos de comunicación interpersonal como WhatsApp. Por eso es que ustedes van a ver cómo en el último tiempo se empieza a perseguir también ese tipo de espacios. Esta semana, por ejemplo, a una persona que hacía una crítica en su estado de WhatsApp, también se le abrió un proceso judicial y también se le pretende aplicar la ley contra el odio. Y estamos viendo cada vez más casos en la periferia, no en la capital, sino en la región. Quizás esos son los elementos fundamentales que nos interesa subrayar. Hemos compartido nuestros informes y nuestros reportes, pero básicamente antes de terminar nos gustaría señalar algunos puntos claves. Primero agradecer, por supuesto, la dedicación y el seguimiento que la Comisión ha hecho a la situación venezolana. Para nosotros es muy importante que mantengan ese estudio sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, ante el riesgo de posibles nuevas leyes, ante la posibilidad de que se pueda perseguir a las personas que están utilizando los reducidos espacios para ejercer el derecho en Venezuela. Por eso, todos los que son casos de criminalización, censuras vinculadas a CONATEL, para nosotros es muy importante. Y que tomen nota de estos casos que hemos ido presentando y aquellos que hemos regularmente informado, porque de alguna manera ustedes son un parlante muy importante para visibilizar la situación del país. Y, por supuesto, a petición de los colegas de SIN Mordaza, muy importante, que continúen la tarea de discutir, conceptualizar todo el tema de la autocensura, que es un fenómeno que se da en Venezuela, pero que sin duda tiene un impacto regional relevante muy importante. Lo vamos a dejar hasta ahí para tener posibilidades de responder de manera más pertinente a las preguntas que ustedes tengan a bien formular, o los comentarios que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tiene la palabra el Estado por 20 minutos. Inicio, Samir, saludando al embajador Tarré, agradeciendo su presencia. Tienen 20 minutos, por favor. No se le escucha, embajador. Está sin audio, sí. No se me da bien el manejo de la tecnología, es la razón incluso del retraso por el cual pido disculpas. Señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora y señores comisionados, amigos del personal de la Secretaría Ejecutiva, un especial saludo al relator para la libertad de expresión, y un abrazo grande a mis amigos de la sociedad civil, cuyas palabras acabamos de oír, yo no lo oí en completo, pero por lo menos alcancé a escuchar alguna de las intervenciones. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la misión permanente de Venezuela al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a Espacio Público y a Un Mundo Sin Mordaza por haber solicitado la realización de esta audiencia, así como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber considerado que era pertinente discutir la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Quiero iniciar, haciéndome ya las palabras de Catalina Botero, ex-relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, que en el año 2010 sostuvo que los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión no surgieron por generación espontánea. Su existencia responde a que derechos como la prohibición de censura y el acceso libre a la información fueron violados por regímenes autoritarios. Esta aclaratoria no es de menor importancia. La posición del gobierno interino de Venezuela es la de reconocer no solamente la legitimidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la formulación de reglas, sino también recordar que teorías como el umbral de protección y el principio de máxima divulgación son un reflejo de nuestra historia regional. La última vez que discutimos en la CIDH la situación de la libertad de expresión en Venezuela fue en el mes de mayo del año 2019, en el 172 periodo de sesión. Fue entonces, fue antes de la pandemia. Como saben, desde entonces, cientos de violaciones contra periodistas y ciudadanos han tenido lugar. Muchas de ellas han sido abordadas por las organizaciones que hoy nos acompañan. La misión desea en este mismo espíritu hacer mención de algunos casos recientes que conmocionaron al país. El 16 de abril del año 2021, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, usurpando competencias de otros órganos jurisdiccionales, ordenó al periódico El Nacional pagar una indemnización de 137 millones de dólares por supuestamente haber difamado al señor Diosdado Cabello tras replicar un artículo publicado por los diarios ABC de España y el Wall Street Journal de los Estados Unidos, en los cuales se vinculaba al señor Cabello con actividades de narcotráfico. En tribunales norteamericanos y españoles, estas demandas que también fueron introducidas en esos países fueron declaradas sin lugar. Cabe recordar que el periódico El Nacional apareció por primera vez el 3 de agosto de 1943, sobrevivió la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, vivió los 40 años de democracia y luego los 20 años del chavismo madurí. 77 años después de su fundación, el pasado 8 de febrero del año 2022, la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso y Drogo adjudicó a Diosdado Cabello la propiedad de la sede del diario. Esta fue siempre la intención, pues 137 millones de dólares es un monto absurdo y desproporcionado, cuyo pago solo podía asegurarse tomando las instalaciones operativas del periódico. En una democracia con Estado de Derecho regida por el principio de transparencia pública, los ciudadanos y los medios de comunicación no solo pueden criticar al gobierno de sus funcionarios, sino que se espera que así lo hagan. Ser periodista en Venezuela también es una actividad de alto riesgo. Ese es el caso de Roberto Dennis, periodista e investigador del portal digital Armando Info, quien durante años investigó actos de corrupción y narcotráfico contra el empresario Alex Saab. El día anterior a la extradición de Saab a Estados Unidos, fue emitida una orden de detención en contra del señor Dennis, por presuntamente haber incurrido en el delito de instigación al odio, previsto en el artículo 20 de la ley constitucional, entre comillas, contra el odio. Dennis solamente hacía su trabajo y el acceso a sus investigaciones, que son públicas, desató en la usurpación la necesidad de silenciar. Como el señor Dennis no se encontraba en el país, añadieron la casa de sus padres y su hermano mayor, con quien perdió comunicación, quedó detenido. Nuestra solidaridad con él y con su familia. Los defensoras de derechos humanos también sufren las consecuencias de la erosión en el espacio de la libertad de expresión. El 2 de julio del año 2021, Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes, fue detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. En los meses que precedieron a su detención, Tarazona documentó las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en el Estado Apure. por los enfrentamientos armados entre y violaciones de derechos humanos, debido al choque entre los disidentes de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Un número importante de efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas eran rehenes de la FARC y esto fue señalado y denunciado por el doctor Tarazona. Esto influenció la usurpación, cuya maquinaria de propaganda política lo estigmatizó y lo acusó en sus programas de manera repetida, hasta que finalmente fue aprendido. Hoy en día Tarazona enfrenta serios problemas de salud, así como las condiciones de reclusión deplorable, ello solamente por haber documentado lo que se llamó información sensible. El ciudadano común de a pie también es perseguido y encarcelado cuando sus ideas y convicciones no se alinean con las ideas de la usurpación. Ese fue el caso que, por anecdótico, no deja de ser tremendamente importante. Ese fue el caso de Olga Mata y de su hijo, quienes subieron un video cómico en las redes sociales en el que se burlaban de varias personas del régimen de facto, como Nicolás Maduro, Yosdado Cabello, Tariuila Psaab y Cilia Flores. En el video, la señora Mata, entre bromas, se refería a la arepa yuda. Todos ustedes conocen la arepa como un plato muy esencial de la gastronomía venezolana. Y esa arepa normalmente tiene un relleno. Cuando la arepa no tiene relleno, se le llama la arepa yuda. Y ellos en el programa la llamaron la arepa, Cilia Flores. Esa circunstancia fue considerada por los órganos represivos del régimen como una incitación al asesinato. Y llamar a Cilia Flores yuda fue considerada como una incitación a asesinar a Nicolás Maduro y por ello fue encarcelada. Luego fue obligada a retractarse públicamente por los medios de comunicación. Y eso ocurrió con un síntoma claro de que un ciudadano no puede hacer un chiste, un chiste inocente sobre el gobierno. Y que sobra decirlo, ese derecho está protegido por el artículo 13 de la Convención Americana. Todos recordamos la frase del presidente Carlos Zublet, que en 1837 dijo que lo grave no era que el pueblo se burlara del presidente. Lo grave era, decía el general Zublet, que el presidente se burlara del pueblo. Y esa frase sigue retumbando en nuestro oído. Queda claro entonces que sin importar que estés o no en Venezuela, si eres un periódico histórico o un medio pequeño, si eres un periodista o un defensor de derechos humanos, o si solo eres un ciudadano común, la censura y la criminalización del discurso libre alcanzan a cualquier persona. Por ello, esta misión permanente continuará trabajando con RELI, con la CIDH y las organizaciones de la sociedad civil en aras de remediar el deplorable estado actual de la libertad de expresión en Venezuela. Ciudadana Presidenta, como no utilizo los 20 minutos que me corresponden, en el tiempo que sobra, se lo concedo a la representación de la sociedad civil para que puedan disponer de mayor tiempo para ampliar sus planteamientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Se toma nota para que este tiempo se sume a la última intervención de la sociedad civil. Gracias. Y dice entonces la participación de la Comisión Interamericana y en primer lugar le pregunto a la relatora de país, a la comisionada Esmeralda Rosemena, que tiene preguntas o comentarios. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi especial reconocimiento a las organizaciones de sociedad civil que nos dejan este empeño de trabajar, de continuar la investigación, el análisis, el estudio, y realmente colocar a la comisión con nuestro Mesebe de información de primera mano de todos los temas. Y esta oportunidad, esta audiencia muy enfocada al tema de la libertad de expresión, que sé que nuestro relator especial está también muy interesado en tener esta información y poder cruzar en el día de hoy algunas ideas. Gracias. Cuando escucho a nuestro amigo, embajador Gustavo Tarré, igualmente mi reconocimiento por este empeño aún frente a todas las circunstancias tan difíciles, tan complejas, que se desenvuelven en Venezuela en todas las actividades, en todos los espacios. Realmente, yo creo que en mi condición de relatora para el país, me tengo que señalar que me lleno de angustia frente a la imposibilidad de respuestas, respuestas efectivas, respuestas en las que, por ejemplo, cuando escuchamos todas estas, los casos, los casos que nos plantea Carlos, los casos que nos plantea el propio embajador, uno se pregunta, bueno, cuál es la respuesta con el Estado, con el gobierno de Maduro. ¿Qué es lo que se puede hacer frente a esta realidad? Pero, a pesar de esa sensación, yo sí creo que es muy importante tener este espacio para identificar en la filigrana de cada caso, de cada situación, todos los elementos que en esta crisis del Estado venezolano, crisis que sabemos, no solo es la crisis económica, la crisis humanitaria, y que cómo afecta o cómo impacta en la vida de todos los venezolanos y venezolanas. Me gustaría hacer una precisión, no sé si pregunta o que me pudieran, informar este impacto que puede tener el tema de la autocensura. Porque cuando está la ciudadanía, en este caso, los periodistas, los defensores de derechos humanos, haciendo su trabajo aún con el riesgo de que efectivamente le quiten todas sus propiedades, con las sentencias que se dictan, con las órdenes que se dictan, está la otra cara de la moneda, que es, bueno, vamos a dejar de emitir opinión, porque estamos en riesgo, está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestras propiedades, etc. ¿Cuál estiman ustedes que es el mayor impacto que esto puede tener en el trabajo de ustedes, de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el país? Por estas razones que ustedes mismos nos han planteado. Eso un poco, y con la precisión siempre de que la Comisión Interamericana está aquí, con ustedes, está comprometida con el mecanismo, está agradecida de que ustedes estén informando a la Comisión, porque son las fuentes de comunicación que nos permite también asumir nuestras posiciones y poder tener nuestros pronunciamientos. Así que cuenten con ese compromiso y, por supuesto, nuestra Relatoría Especial de Freire. Eso es, comisionada. Gracias. Le doy la palabra al primer vicepresidente, al comisionado Estorba Palom. Gracias, presidenta. Muy buena tarde. Un saludo a la sociedad civil y también al representante de Venezuela. Quisiera, pues, obviamente, primero solidarizarme por los dramáticos testimonios que hemos escuchado y, básicamente, una censura en cualquier manifestación de libertad de ideas, de expresarse. Entiendo que la situación ha ido agravándose, que el nivel de riesgo a la vida y de ser encarcelado por manifestarse contra el régimen es propio, pues, de una anulación total de todas las libertades y todos los derechos de los ciudadanos. Así que una situación totalmente lamentable. Y se hizo referencia en la audiencia de un incidente que, pues, se pudo ver por redes sociales de una agresión al señor Guaidó que andaba en un departamento o en un área. Y menciono esto porque en la audiencia ustedes, además de haberlo manifestado, señalan que ha ido, pues, incremento del riesgo a pensar diferente, a manifestarse diferente. Esta situación, este incidente que se vio, ¿hay alguna particularidad? ¿Hay alguna serie de acontecimientos recientes que ustedes consideren que ha agravado aún más la anulación de las libertades y de la libertad de expresión en Venezuela? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Comisionado Carlos Bernal, por favor. Sí, muchísimas gracias, presidente. Yo también quiero manifestar, en primer lugar, mi agradecimiento y luego mi solidaridad con las personas valientes de la sociedad civil que hoy están en esta audiencia y también con el embajador y su equipo que de manera muy amable nos han complementado las explicaciones. Pues, obviamente, los hechos que se denuncian son deleznables. Yo quisiera simplemente preguntar un poco más para ver si los asistentes a la audiencia pueden ampliar acerca de lo siguiente, y es cómo estos ataques a la libertad de expresión hacen que aún en los pocos reductos en que es posible que exista un control al autoritarismo y a la falta de la democracia, esas esperanzas se desvanezcan. Es decir, el impacto de la libertad de expresión no es simplemente un impacto per se a esas libertades, sino que además contribuye al deterioro de la democracia y al incremento del autoritarismo. Quisiera saber si sobre este punto alguno de los participantes quiere ampliar algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al relator de libertad de expresión, además de también expresar la solidaridad, solo recordar cómo Venezuela está desde hace bastante tiempo en el capítulo 4B del informe anual de la Comisión Interamericana, que es una manera de visibilizar esta situación que es totalmente lamentable. Y por otro lado, también recordar este tema de la indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades, y cómo, por ejemplo, la situación de violaciones de derechos humanos, la censura, la libertad de expresión, también motiva esta movilidad humana que ya dejó hace tiempo de ser un problema exclusivo de Venezuela, no solo de venezolanos y venezolanas, sino de toda la región. Bueno, no quería yo ocupar más tiempo, quisiera darle la palabra al relator de libertad de expresión. Por favor, Pedro. Muchas gracias, Presidenta. Extendiendo primero, un saludo a las integrantes de la Comisión, a la representación del Estado y también a la sociedad civil. Agradecer la información proporcionada. Empezar por una reflexión y es, estamos ante un ejemplo sostenido de graves afectaciones a la libertad de expresión. Cuando vemos en esta audiencia que se expone todo el proceso de criminalización, además con una normativa que levanta la bandera de la lucha contra los crímenes de odio, yo creo que es muy importante hacer una precisión. Y es que en el sistema interamericano hemos distinguido a lo largo de los años entre los discursos no protegidos y los discursos especialmente protegidos. Cuando hablamos de discursos no protegidos, estamos hablando de aquellos de incitación a la violencia del odio por razones nacionales, étnicas o religiosas, que además tratan de proteger a grupos de personas que pueden estar en una condición de vulnerabilidad. Quienes ejercen poder público no están en una condición de vulnerabilidad. De hecho, lo que ha planteado el sistema interamericano es que los discursos que versan sobre personas que se han expuesto voluntariamente, que ejercen autoridad, son discursos especialmente protegidos. Luego, en buena parte de los casos que nos han señalado en esta audiencia, desde la relatoría se lee casi que una perversión entre lo que se entiende como un discurso de odio y lo que en realidad es un discurso especialmente protegido cuando se plantean persecuciones criminales por un estado de WhatsApp o el ejemplo que se planteó de una señora que hacía humor, digamos, cotidianos, relabores políticas, a lo cual yo le agregaría que posteriormente se hizo una suerte de mensaje posterior de arrepentimiento por haber hecho humor político y creo que eso también tiene, o a mí me mereció un reproche porque tiene también un ingrediente de humillación pública bajo presión de persecución criminal. Creo que esto es algo que no se puede pasar por alto. Entonces sí creo que sería muy importante resaltar esa distorsión entre lo que es la persecución a los discursos de odio, que es algo que abraza la Convención Americana y la censura, el discurso especialmente protegido que es el que se dirige a quienes ejercen autoridad, que creo que es lo que aquí se está haciendo brilla criminalización con base en la información que nos ha sido aportada. Después se ha hablado bastante y se ha monitoreado desde la oficina, está también reflejado en los informes anuales que referencia ahorita la presidenta, los fenómenos de estigmatización, estigmatización, estigmatización sostenida a lo largo de los años, que a mi juicio tiene también mucho que ver con los fenómenos de autocensura que también se han señalado aquí. El ser señalado desde personas que ejercen autoridad, desde figuras tan, digamos, que son vistas tan poderosas como puede ser quien ejerce la acción criminal, la persecución criminal, es algo que afecta las condiciones de confianza para participar en el debate público. Y agradezco también la información que se ha proporcionado con respecto a los desiertos de información. Esto es algo que es particularmente sensible en entornos de espacios cívicos cerrados, como es el caso de Venezuela, pero que está presente en el resto de la región. Nos proyectamos hacia un déficit de democracia local, hacia un déficit de liberación pública a nivel local. Y aprecio también las reflexiones alrededor de la autocensura, porque viene a ser también una suerte de normalización del miedo, de extensión cultural del miedo, de extensión social del miedo, y aprecio mucho las cifras a partir de las encuestas y sondeos que se han hecho, que empieza a darle forma a cuando planteamos desde la comunidad de libertad de expresión que la autocensura es una atmósfera que cuando se empieza a respirar es muy difícil sobreponerse a ella, y al final también hay que caminar hacia la confianza para expresarse sin ningún tipo de temor o miedo. Quisiera un poco pedir información en caso de que la tenga a mano, si no a través, por vía escrita se puede proporcionar, frente al exilio o la prensa que ha tenido precisamente a partir de persecuciones, a partir de los fenómenos de autocensura, creo que se vuelve muy valioso en este momento el periodismo que se hace desde fuera, que es también algo que hemos venido documentando. Y aprovechar esta audiencia, si me lo permite, Presidenta, para hacer un llamamiento a los estados de la región, que han sido receptores de periodistas a que continúen las garantías de la prensa que se encuentra perseguida en Venezuela y que con grandes esfuerzos hace su trabajo desde el exterior. Cerraría, si me permite, Presidenta, con unas brevísimas preguntas. La primera es sobre los tiempos y procesos, sobre los tiempos de los procesos de criminalización, más o menos cuánto duran, o si son acaso asuntos que quedan en suspenso a lo largo del tiempo. Si nos pudieran proporcionar un poco más de información sobre la ocupación de medios de comunicación, se referenció un caso sobre el cual, si tuvieran oportunidad, pudieran compartirnos, estaría muy bien. Si conocen de investigaciones sobre las estigmatizaciones a la prensa o las agresiones contra periodistas, preguntarles por periodistas exiliados si se consideran que hay garantías en países receptores, preguntarles además si advierten persecución a fuentes, persecución a personas que aportan información de interés público y dos ingredientes adicionales. El primero es qué balance se haría de la propaganda, si la propaganda es un fenómeno que se empieza a extender o se ha sofisticado con el paso del tiempo y, consecuentemente, la desinformación. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Redator. Entonces, tiene la palabra la sociedad civil por los 12 minutos iniciales más el tiempo que le cedió el Estado. Vale, muchísimas gracias, Presidenta. Yo quisiera rápidamente tratar de responder, aunque son muchas, seguro algunas las vamos a tener que responder por otra vía. En Venezuela ha aumentado la autocensura, sí, es cierto, pero también, yo siempre digo esto, si la autocensura se hubiera consolidado, no podríamos documentar casos de gente que todavía se sigue revelando a la autocensura. Quiere decir que hay autocensura, pero al mismo tiempo hay un proceso de resistencia y de movilización en la que la gente dice, no acepto que me callen, no acepto acallar mi voz y trata de decirlo, a pesar de las enormes consecuencias que puede tener, sea porque hacen humor o sea porque ponen un estado de WhatsApp. Entonces, en ese sentido es como que, dependiendo del momento y del lugar, uno puede decir, ha crecido, evidentemente que ha crecido, porque toda esta política es una política que lo que procura es construir el miedo. Y, por lo tanto, que la gente se resigne y que no siga diciendo nada. Y por eso lo conecto con lo que antes decía la comisionada Esmeralda, en el sentido de que para nosotros es muy importante, o sea, una de las estrategias para consolidar el miedo es que tanto a nivel interno como en las instancias internacionales se diga que no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Y la comisión, cuando hace un comunicado, cuando dice algo, de alguna manera ayuda a que la gente que está haciendo el trabajo en Venezuela se sienta respaldado, que se le suba el costo a la represión y, por lo tanto, a continuar, de alguna manera, las posibilidades de la institucionalización y de la vida democrática en el país. Cuando antes el embajador Gustavo Tarres hablaba del nacional que nace en el 43, en el 43 empieza un proceso de modernización en el país, que implicó también un proceso de democratización en el país, con todos sus vaivenes, diez años de dictadura militar. Y hoy en día lo que tenemos es una regresión que es muy importante que se aliente y se mantenga la posibilidad tanto en lo que planteaba el relator Pedro Vaca con todos los exilios que están teniéndose, los diversos tipos de exilios, el desplazamiento, los refugiados que están habiendo en el país, y es, por supuesto, también el periodismo que se está haciendo desde el exilio en algunos casos también, y es muy importante que en la región haya apoyo para que ese periodismo se pueda seguir haciendo. Entonces, en ese sentido, lo que en Venezuela está es esa disputa entre la voluntad de preservar una democracia y una voluntad totalitaria y autoritaria que quiere restringirla. Y la libertad de expresión es un termómetro de eso. Y por eso también es importante, no solo por un gesto de solidaridad y respaldo de la importancia de lo que nos pasa en el país, sino porque cada vez más hay vasos comunicantes en cuanto a las regresiones potenciales de la democracia en la región. Y los malos hábitos también se extienden y a uno le preocupan algunas de las cosas que vimos en Venezuela algunos años, como ahora se están replicando en otros lugares. Por eso que no solo es un gesto de solidaridad, es también un sentido de autoprotección por el que debiéramos proteger y cuidar que no haya retrocesos en derechos humanos ni en libertad de expresión en la región. Voy a intentar responder algunas rápidas. Los procesos en Venezuela son de incertidumbre, Pedro. Un proceso judicial como el de Luis Carlos Díaz, que nosotros acompañamos, tendría que tener respuesta en dos años y entonces una juez un año después dijo voy a prorrogarlo porque no he podido estudiarlo. Hay casos que tienen más de dos años y medio y no hay resolución por parte de la Fiscalía, ni archivo, ni sobreseguimiento. Entonces eso hace que el proceso judicial sea... Ya estás castigado sin haber sido condenado por la mera apertura del proceso judicial. Y es muy costoso, muy complicado y con enormes niveles de incertidumbre. Hemos tenido conocimiento en estos días de casos que tienen más de dos años y medio y todavía no se ha decretado el archivo judicial del caso o el sobreseguimiento o la imputación. Es decir, la persona está en ese limbo, pues no se sabe nada de esto. La estigmatización es parte del proceso. El modelo de alguna manera pasa por la descalificación pública. Esa descalificación pública construye una justificación que después tiene una dinámica de persecución que puede ser criminal o violencia física en el caso de que se hace cobertura, porque se intenta de alguna manera legitimar, entre comillas, la violencia, sea la violencia estatal o la violencia física contra los periodistas en la calle. Esto de alguna manera es así y después entonces con la impunidad en el sentido de que cuando un periodista es agredido hay impunidad, pues sin duda ahí hay un problema que es muy grave porque tienes impunidad, entonces no hay razones para no repetir los hechos. La persecución a las fuentes, sí, eso es lo que está pasando. La persecución a las fuentes empezó cuando se empezó a denunciar la situación, por ejemplo, de la salud o de los sistemas de prevención de salud o cuando se empezó a denunciar las dificultades de la energía eléctrica, es decir, creo que en el informe que Diego antes daba cuenta de cómo la ausencia de electricidad está teniendo unas consecuencias para acceder a la información pública, entonces había ingenieros que eran fuentes informativas y también se les perseguían y eso es lo que estamos viendo en los últimos dos, tres años. Persecución a gente que da información en Twitter, enfermeras que daban cuenta de la situación de un hospital y eran perseguidos o personas que denuncian en su estado que hay una situación, un procedimiento que está mal hecho y entonces le pretende aplicar, como bien decías, Pedro, la ley contra el odio que es una cosa que está alejado al estándar. Básicamente lo que hacen es utilizar un estándar que es legítimo pero para pervertirlo. De alguna manera igual que se pervirtió en Venezuela con la ley de responsabilidad social en radio y televisión los estándares de protección a niños, niñas y adolescentes. Es decir, este estándar que es legítimo se utilizó para después aplicar, yo no recuerdo ningún caso real de protección a los niños, niñas y adolescentes ni tampoco ahí se constituyó un fondo que se hicieran producciones vinculadas a promover la producción de calidad en televisión para niños, niñas y adolescentes. Se utilizó como argumento para potabilizar de alguna manera una práctica o una política represiva. Yo iría por allí más o menos algunas de las, intenté responder algunas de las preguntas. Yo nada más quiero reafirmarle que sí tiene sentido una audiencia como esta para nosotros es muy importante, es muy relevante para la gente a la que acompañamos. Aquí en esto el miedo no se vence solo, se vence juntos. El miedo se vence cuando nos apoyamos unos a otros, nuestra tarea es apoyar a los periodistas que de alguna manera levantan la voz y son perseguidos, a aquellas personas que no tienen los recursos pero que son perseguidos porque denuncian una situación en un hospital o aquellos que deciden alzar la voz, nuestra tarea es acompañarlos y cuando estas personas son escuchadas o cuando son estimadas o son apreciadas por instancias como esta, pues también les ayuda a decir esto tiene sentido, esto vale la pena y no solo eso, no estoy solo. Entonces en ese sentido es muy importante el acompañamiento que desde siempre ha hecho la Comisión Interamericana y el Sistema Interamericano pero por supuesto cada día estamos en eso, ¿no? Cómo remamos juntos la tarea de que efectivamente Venezuela, la democracia tenga, cobre vida y se institucionalice en la cotidianidad de la gente y que el miedo sea sencillamente un recuerdo, ¿no? hoy en día no, hoy en día expresarse en Venezuela significa vencer el temor a las consecuencias de expresarse. No sé si Marisabel, Diego, quieren complementar. Sí, voy a complementar, muchísimas gracias, Carlos. Yo quisiera retomar un poco el tema de la autocensura específicamente con la pregunta que hacían con respecto a cómo esto genera un impacto según lo que nosotros pudimos estudiar y es que en principio hay que traer un concepto clave con respecto al tema de la censura y la autocensura y es que el hecho de que exista este temor constante en la población y que se ha desarrollado a través de todos los años por las medidas ejemplarizantes ha creado un efecto inhibitorio y amedrantador y esto ya lo hemos discutido y se ha discutido mucho en el seno del sistema interamericano. Incluso se ha tomado en cuenta por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en diferentes comunicaciones, específicamente en donde se comentaba en el año 2017 que la mera difusión de contenidos y obligaciones de filtrar lo que puede emitir un medio de comunicación o incluso decidir si se mantiene o censura la expresión de un tercero esto puede generar un efecto inhibitorio o amedrantador que es incompatible con la sociedad democrática o cuando también se cita que el hecho de que haya una constante aplicación de amonestaciones y sanciones a los medios de comunicación con base a figuras jurídicamente vagas y amplíguas tiene un efecto paralizante inhibitorio en el trabajo de los periodistas y medios de comunicación entonces aquí hay un acercamiento a lo que nosotros llamamos en nuestro informe del proceso de la autocensura a los medios de comunicación y a los trabajadores en la prensa no obstante debido a lo que pudimos observar todos estos años en el que se ha hecho un estudio anual sobre qué ha sucedido con la libertad de expresión en el tema del temor ha trascendido a la actividad periodística como tal hoy en día la ciudadanía también se ve afectada por este creciente temor y entonces aquí voy a la pregunta que se hacía sobre cuál es el impacto bueno Carlos tiene razón en algo y es que la autocensura no ha permeado de forma total al país pero si es un fenómeno que está creciendo hoy en día en la ciudadanía esto está generando un silencio decidido por parte de la sociedad hay un tema de un temor crónico que entonces hace que las personas en su mayoría se alejen de los procesos de participación pública como lo comentábamos en nuestro reporte especial por el hecho de evitar ser detenidos ser hostigados ser intimidados entre otras cosas porque están conscientes de que existen antecedentes como se han nombrado los diferentes casos que hemos hablado en esta audiencia de que esto puede ser un peligro y lo vemos ejemplificado en el caso de Olga Mata con la discusión del TikTok con tono humorístico el simple hecho de difundir este tipo de elementos en una red social con un fin de humor puede generar entonces este tipo de sanciones este tipo de persecución por parte del Estado y claramente eso genera un proceso ejemplarizante en la sociedad que crea este tema entonces ahí es donde vemos específicamente el tema del gran impacto que desarrolla la autocensura y no solamente en el trabajo del periodista y de los medios de comunicación sino también en la propia ciudadanía y como esto claramente afecta al tema del principio democrático aquí lo voy a casar también con la pregunta que se sigue sobre cómo los ataques reiterados a la libertad de expresión generan un impacto en la democracia y es esencial entender que la libertad de expresión es el derecho que apoya a la subsistencia de otros derechos es el pináculo de la democracia porque genera la posibilidad de que haya libre crítica en la sociedad y en un país donde claramente estamos en un proceso en el que las personas sencillamente desean no participar por decisión propia por el hecho de un temor claro a que algo malo pueda suceder entonces no existe una real crítica a la situación del país no digo que este sea la totalidad de los casos claro que no pero en efecto es un proceso que está creciendo que está infectando a la sociedad venezolana y que hay que tener en cuenta y que hay que seguir investigando nosotros en las peticiones comentábamos que sería interesante y nosotros recomendamos a la comisión y a la relatoria especial para la libertad de expresión que toquen un poco más a fondo este tema y lo incluyan nuevamente sobre cómo este efecto inundatorio amedrantador de la autocensura afecta de forma indirecta a la libertad de expresión como parte de censura indirecta porque claramente no existe un ambiente propicio para que el derecho a la libertad de expresión pueda mantenerse pueda asegurarse y pueda garantizarse entonces pasamos de lo que normalmente se registra a nivel internacional sobre las detenciones los hostigamientos que son una violación clara al deber del respeto por parte del Estado pero también damos entonces cuenta a ese hecho de que no existe este ambiente propicio y que claramente es necesario para que las personas no solamente los periodistas y los medios de comunicación puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión con respecto a las otras preguntas creo que Carlos ya ha contestado bastante yo simplemente quisiera cerrar con una pequeña reflexión y es el hecho de que en Venezuela la criminalización por la opinión libre es un hecho que ya se ha visto desde hace varios años que se ha convertido en un proceso sistemático generalizado y continuado porque no se mira quién sino específicamente ya se ha desarrollado de una manera tan grande en el país que pues lo hace tan continuado en el tiempo y que claramente necesita que se siga discutiendo a nivel internacional en los foros internacionales para que pueda entonces generarse las presiones pertinentes ante el Estado eso sería todo no sé si Marisabel tú quisieras complementar algo más muchísimas gracias Sí con la pregunta que estaba vinculada a la si existe o si identificamos alguna particularidad específica que esté agravando la situación creo que uno de los elementos de contexto y que marcó un cambio institucional y estructural importante fue el cambio de gestión dentro de la Asamblea Nacional que entró en vigencia a día de finales del año pasado es decir entraron en agenda legislativa un conjunto de leyes de un conjunto ambicioso de proyectos de ley algunos de ellos vinculados específicamente con temas de derechos humanos pero resulta especialmente preocupante que existe una especie de agenda legislativa paralela es decir el mismo proyecto de ley de cooperación internacional no está formalmente discutido es decir uno ingresa a la página de la Asamblea Nacional y no consigue el proyecto de ley eso es un proyecto que se filtró por vías no oficiales y luego de esa filtración es que hubo algunos pronunciamientos de diputados que efectivamente aseguraron que se estaba trabajando y una comisión que está trabajando en el proyecto de ley de cooperación y asimismo el tema de un proyecto de redes nuestro proyecto de redes sociales para la regulación también es información que ha salido de vía extraoficial y no está contemplado al menos formalmente dentro de toda la agenda que está pautada para que se trabaje este año en el desempeño de seguridad y eso además se une buena parte de lo que sí está formalizado dentro de la agenda está relacionado con elementos los que están vinculados específicamente a derechos humanos algunos tienen relación directa con justificar algunos avances frente al proceso de investigación que se llevan de la Corte Penal Internacional por parte del Estado venezolano como está siendo investigado en este momento es decir muchos de estos proyectos públicos pretenden dar cuenta de algún tipo de avance o de algún tipo de buenas prácticas en materia de justicia interna lo cual bueno más allá de estas propuestas necesita mucho de una práctica real donde efectivamente se esté otorgando justicia a las víctimas y no son en este caso tampoco las propuestas de leyes que se están llevando adelante y algunas leyes sancionadas no hay ninguna diferencia entre lo que sucedía antes y lo que sucede ahora con respecto a estas nuevas legislaciones eso por una parte además existen otros elementos que quisiera apuntar el tema de la persecución de fuentes bueno ya Carlos comentó un poco esto comenzó desde al menos en los primeros casos donde se dio un incremento importante de personas trabajadores públicos o profesionales de las industrias eléctricas petroleras que estaban siendo amenazados por dar declaraciones públicas lo empezamos a ver en el año 2017 luego con el pico de la pago nacional en el 2019 también se elevaron algunos casos vinculados a esto y luego otro pico se dio durante la pandemia en vista de que no había información oficial certera sobre el desarrollo de lo que estaba sucediendo respecto a la pandemia y cuál era la actuación del Estado frente a eso y bueno también las restricciones en los medios tradicionales llevan a estas personas a utilizar sus propios medios sus propias redes sus propios usuarios de redes sociales para dar cuenta de esta información que nos sale por vía formal y que nos toma de cuenta desde el Estado entonces allí es donde se muestra este pico de incremento hacia persecución hacia personas y hacia fuentes fuentes especializadas trabajadores públicos médicos y profesionales de distintas industrias básicas del país que fueron amenazados muchos de ellos bajo la invocación de esta ley contra el odio y bueno elementos de instigación al odio de información es decir se utiliza estructura del código penal que ya existía se suma esta ley contra el odio está denominada ley contra el odio para criminalizar la difusión de información de interés público y el pronunciamiento de los trabajadores públicos sindicalistas líderes sociales sobre críticas legítimas que hacen a la gestión pública entonces de alguna manera y bueno también ha sido utilizada para arremeter contra defensores de derechos humanos que también hacen crítica legítima al Estado entonces este elemento que es el estándar un estándar legítimo que es el tema del discurso de odio como planteábamos previamente se usa para desde el punto de vista de la libertad de expresión y se invoca no solamente para criminalizar a periodistas sino para criminalizar a distintos sectores de la sociedad civil venezolana que ejercen su derecho a cuestionar que es parte de lo que hacen regularmente es parte de su trabajo entonces a través de eso me gustaría develar un poco la conexión entre precisamente lo que hablamos de libertad de expresión y cómo los distintos escenarios del espacio cívico nacional sean o no profesionales de la comunicación se ven limitados precisamente invocando estos presuntos estándares que son mal utilizados para cuestionar y para cerrar espacios y limitar e imponernos restricciones al espacio cívico en Venezuela y bueno quizás algunos elementos vinculados con la desinformación en vista justamente de las restricciones al ecosistema de medios tradicionales sabemos que el ecosistema digital se ha visto impactado es decir hay un mayor consumo si bien como planteó Carlos en el ecosistema de medios no pasa de 10% en total de medios vinculados al esquema digital bueno hay una demanda importante de la ciudadanía hacia este tipo de información sin embargo no solamente se traslada a eso también por ejemplo si le preguntamos a la gente por qué vía se entera de mucha información que le llega bueno no solamente los medios de comunicación formales sino también las aplicaciones de mensajería están funcionando para distribuir información como whatsapp y eso bueno tiene sus limitaciones tiene sus ventajas en el ámbito del alcance que tiene pero sus limitaciones porque ahí circula cualquier tipo de contenido pueden ser contenidos verificados con fuentes verificadas de medios pero también información falsa que determina por enredar el ecosistema intoxicar el ecosistema y otro de los elementos importantes es cómo se utilizan recursos públicos para promover esquemas de desinformación es decir el estado deliberadamente difunde información falsa sea a través de la desecreditación de sectores específicos como medios de comunicación periodistas organizaciones de derechos humanos pero también en el contexto de la pandemia en el contexto de una crisis sanitaria bueno hemos visto elementos donde el estado utiliza los medios oficiales para dar información que no es certera en un contexto tan dedicado como fue la crisis sanitaria social con 19 hay distintos elementos que funcionan allí y que promueven esquemas de desinformación algunos vinculados a esquemas regionales y mundiales y tendencias claras que hemos visto muy bien pero hay otros esquemas que están relacionados más con el contexto local y donde terceros factores vinculados directamente al estado o al propio estado utilizan herramientas para promover estos esquemas de desinconocimiento eso un poco para no extenderme tanto y resumir algunas de las cuestiones gracias yo quiero aprovechar el minuto nada más para dar un elemento al planteamiento que hacía la presidenta Felicia Mantilla en relación a la relación entre derechos civiles y políticos en este caso y otros derechos Venezuela es la demostración de que la afectación de la institucionalidad democrática y la reducción de los espacios y los derechos civiles y políticos tiene un correlato con los derechos económicos sociales y culturales la sostenibilidad de eso solo es posible si van avanzando el conjunto de los derechos y las garantías de los derechos nosotros que hacemos peticiones de información a nivel local para reivindicar derechos económicos sociales y culturales nos encontramos que las políticas restrictivas para resolver el problema del acceso al agua están muy presentes es evidente que la reducción de los espacios democráticos puede tener demoras o retardos pero siempre pudiera generar así y lo otro que quería comentar rápidamente es el patrón asociado al caso de Olga la señora Olga es un patrón es un patrón típico descalificación pública detención arbitraria en el caso en ese caso a veces se utiliza se detiene a la familia es decir se toma la familia para que la persona se presente que eso fue lo que ocurrió detuvieron al hijo de la señora y después en este caso como ella se presentó en el tribunal pues fue liberada si no era detenida y después no es el primer caso en el que se graban videos como ese que son absolutamente degradantes en los que las personas se desdicen ese es un patrón que hemos visto en varios casos de detenciones y después por supuesto con claras afectaciones porque esa señora tiene un proceso judicial abierto es decir no es que el proceso judicial está escarcelada pero el proceso judicial abierto por lo tanto tiene una pena en el civil muchas gracias muchas gracias a la sociedad civil el estado tiene 12 minutos gracias presidenta antes de ceder nuevamente mi tiempo el tiempo del estado a la sociedad civil quisiera robar un minuto señora presidenta para un señalamiento que es para nosotros de mucho interés la misión permanente de Venezuela continúa recibiendo comunicaciones por parte de la sede en la que se nos notifica que no hemos contestado peticiones casos y medidas cautelares a pesar de que lo hemos hecho oportunamente esto ya lo hemos señalado en una reunión que tuvimos hace algunas semanas pero los estos siguen ocurriendo asimismo hubo 12 casos a inicio de este año donde no se nos ha dado respuesta en relación a haber recibido nuestras comunicaciones y haber considerado que el estado ya ha contestado oportunamente esta situación se repitió con dos respuestas al seguimiento de medidas cautelares en los últimos meses y finalmente le reiteramos a la misión que seguimos muy interesados en tener con ustedes una reunión sobre los portafolios han dicho esto señora presidenta y mi culpa por haberme robado ese minuto le cedo lo que me queda de tiempo a la sociedad civil venezolana muchas gracias embajador tomamos nota de lo que nos ha indicado en relación a las respuestas para verificarlo con el equipo de la comisión la sociedad civil tiene estos 10 minutos más o menos por si quisiera seguir completando la información yo nada más abundar en la respuesta sobre los patrones en el caso de los procesos judiciales porque hacemos litigio y acompañamos casos y antes comentamos y vimos algunos detalles de esto pero ese patrón es muy clásico la descalificación pública el proceso y la criminalización de la persona la prensión o la detención y después la apertura de procesos judiciales a veces pasan por descalificaciones en programas en la televisión pública a veces no a veces también responden a dinámicas que hemos observado en el último tiempo regionales es decir son personas que están siendo perseguidas por instrucciones de un alcalde o un gobernador eso lo hemos visto con algunos casos de emisoras y otros casos y después la la interrelación de la interrelación cuando hace ya más de 20 años nosotros salíamos y explicábamos que veíamos algunos signos preocupantes en la situación venezolana decíamos a los colegas y a las organizaciones esto tiene muchos riesgos ¿no? y uno de lo que uno sí percibe cuando ve algunas cosas en la región es que cuando las alarmas se encienden estén asociadas a temas vinculados en libertad de expresión o en relación a independencia del poder judicial creo que hay que encender todas las alarmas posibles en relación a los potenciales riesgos de la situación de derechos humanos en esos países y eso pues sencillamente nos da la experiencia venezolana que con sus ciclos anticiclos básicamente es un manual de destrucción de buena parte de las garantías de los derechos de todas las personas que viven en el territorio venezolano bueno si no hubiera más intervenciones entonces vamos llegando al fin de la audiencia quiero agradecer como siempre la representación del estado por su participación y también como siempre digo a los representantes los y las representantes de la sociedad civil no solo por estar aquí sino por el trabajo constante que realizan y me quiero dirigir a todas las personas venezolanas que están en Venezuela ahora pero también las que han tenido que salir reafirmar el compromiso de la comisión interamericana con la defensa de los derechos humanos y con la democracia retomo lo que decía Carlos en el sentido de los retrocesos que pueden haber en la región y que tienen que lo que está pasando en Venezuela con todo este contexto de violaciones de derechos humanos reiteradas constantes de una violación de derechos de una afectación que deriva en otra es una muestra de lo que sucede cuando no se respeta la democracia y en ese sentido no solo nuestra solidaridad sino también el compromiso de la comisión interamericana Carlos decía que se sienten acompañados y acompañadas por nosotros y así va a seguir siendo desde la relatoria de país que lidera la estrategia pero también desde cada uno de los comisionados y comisionadas del equipo de la Secretaría Ejecutiva el relator de libertad de expresión de la relatoria redesca y desde la presidencia esto no va a ser eterno y lo que ustedes están haciendo lo que se está denunciando la información nos habla de contextos y de patrones de continuidad de violaciones de derechos humanos de información tan valiosa lo que ustedes están haciendo es para ahora y para el futuro y en todo ese proceso más allá del que tiempo pase y las composiciones de la comisión vayan cambiando la comisión interamericana va a estar con ustedes siempre como estuvo desde el momento que se creó hace más de 60 años y seguiré acompañándoles a través de los mecanismos sea de monitoreo sea de audiencias comunicados suites peticiones y casos medidas cautelares cada uno de nuestros mecanismos articulados porque lo más importante es que esa esperanza que les hace luchar y seguir adelante nunca se pierda y que se sostenga en lo que la comisión interamericana puede hacer por todos y todas en el cumplimiento de nuestro mandato dicho esto les agradezco profundamente nos seguiremos encontrando seguirán encontrando siempre un eco en la comisión y sabemos que contamos con ustedes también muchísimas gracias declaro cerrada la audiencia que tengan muy buena tarde hasta luego buena tarde para todos muchísimas gracias hasta pronto muchas gracias muchas gracias Gracias.